Soy Teresa García Ubar, psicóloga clínica, psicoterapeuta, autora del libro No hay Niño Malo, 12 mitos sobre la infancia. Llevo trabajando como psicóloga clínica más de 20 años en las personas que quieren hacer un proceso personal de crecimiento y acompañando a padres de familia que quieren ser la mejor versión de sí mismos en la relación con sus hijos. Durante los años que llevo trabajando yo me encontré con que había ciertas ideas que surgían a la hora que los papás hablaban de las conductas de sus hijos y que favorecían el que los papás reaccionaran de una manera negativa frente a eso que sus hijos hacían y me fui dando cuenta que estas ideas en general todos los papás y las mamás las tienen y me di a la tarea como de enumerarlas y entonces tuve la urgencia de como avisarle al mundo que esto sucedía o que esto existía para tratar de ayudar a los padres de familia a cuestionar estas ideas con el bagaje de conocimiento que hoy existe gracias a la neurociencia y a los avances en general en la psicología poder cuestionar estas ideas demostrar que son falsas y entonces poderlas cambiar de forma profunda para que nos relacionemos diferente con los niños. Yo afirmo que no hay niño malo porque creo que los niños de entrada nacen con un temperamento y pueden tener ciertas tendencias a una mayor inteligencia emocional o una menor inteligencia emocional pero en términos generales podemos decir que los niños aprenden lo que viven y cuando un niño crece en un ambiente donde hay una conexión emocional y lo tratan de manera empática va a desarrollar la capacidad él también de ser empático con el mundo que lo rodea. Creo que perdemos de vista los verdaderos recursos de los niños y que hay como una combinación entre esperar demasiado de ellos y olvidarnos que tienen un cerebro y un sistema nervioso inmaduro pero también olvidar que son que están en un proceso constante de aprendizaje y de evolución y que tienen las bases para realmente tener la capacidad de reflexionar cuando como adultos los acompañamos y les servimos digamos como corteza frontal auxiliar es decir ellos probablemente no tengan ya desarrollados las conexiones neuronales que les permitan hacer reflexiones profundas pero si estamos ahí con ellos y los vamos acompañando y les damos el sustento de sentirse queridos y aceptados su capacidad a mí me sorprende una y otra vez